¿Te imaginas y un día alguien te dice que tu única opción de vivir es juntar 400 millones? Quería dirigirnos a ustedes con mucha humildad, con mucha honestidad para compartirles que cometí un error. Que lo oculté para no enfrentarme al estigma social, a la crítica, para no dañar a mi familia. Contarles que yo mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer, tengo un diagnóstico que todavía me cuesta mucho trabajo reconocer. Gracias. Quería pedirle perdón Profundamente Por toda la gente buena Que Que se ve afectada por esto Quiero decir que todo lo que hice Lo hice fiel a mis convicciones Solo que no tuve el valor Para afrontar mi realidad Hasta el día de hoy Así que me vestí De la enfermedad que se llevó a mi amigo Que se llevó a mi abuelo Capítulo 7 Gracias por ver el video.